Tienen tiempo hasta el 21 de octubre de enviarnos el trabajo a la Casa Péam. Las bases están en la página web de la universidad. Lo importante también de informar es que, por supuesto, están invitadas todas las escuelas públicas, privadas, de Río Cuarto, de la región, pero además si algún chico nos está escuchando o se entera, puede tener la iniciativa, digamos, personal de participar. Por supuesto, nos encantaría que hable con su maestra o maestro y que intervenga, después va a intervenir como escuela, pero si hay chicos que nos están escuchando y que a lo mejor la escuela no incorporó el proyecto, por alguna razón, que sepan que pueden participar. ¿En partir de qué edad pueden participar? Es de tercero, cuarto y quinto grado. Este proyecto está dirigido por nuestra profesora, Julieta Varela, y requiere de una ardua tarea por parte de los adultos mayores, ya que no nos limitamos a elaborar las condiciones para poder participar, sino que nosotros vamos a todas las escuelas, principalmente a escuelas públicas y de la zona, y organizamos pequeños talleres de estímulo a la lectura. Hacemos talleres de lectura y de escritura en los niños. Entonces, eso hace que después tengan más ganas de participar. Es un concurso que ha ido creciendo, que ya cumple nueve años. El año pasado teníamos 465 niños participantes, trabajos, mejor dicho, y teníamos 16 escuelas privadas y públicas. Y queremos llegar a todas las escuelas. Entonces, las escuelas que no habían participado otros años, hemos hecho esa tarea de ir escuela por escuela a darles estos talleres de estímulo para que lo hagan. Y recuérdenos, ¿dónde se publican luego los trabajos? Los trabajos se publican en esta revista que se llama Escribiendo Nuestra Trama, que hace muchos años se viene editando con toda la colaboración de Unirío de la Universidad Nacional de Río Cuarto.